Esto tiene que ver con esa política que hemos tomado a nivel de provincia, como es la descentralización de la salud pública en todo el territorio provincial. Eso nos permite primero acercar los servicios de salud a muchos de los que vivimos hoy en el interior, pero también nos permite descomprimir los hospitales cabecera de San Miguel de Tucumán. El gobernador Jaldo viene llevando adelante una política en materia sanitaria con acercar los servicios de salud a la gente y esto forma parte de esta política que hay hacia adelante que tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Estas son gestiones que se hicieron desde la provincia a la nación que van a cumplir una función de acercar más la salud a la gente. Acá tienen fácil acceso, tienen muchas ventajas comparativas con un hospital y van a tener todas las capacidades de complejidad y recurso humano que necesita nuestra población. Es una obra de 1.500 metros cuadrados cubiertos que va a representar el primer hospital público de mi ciudad. Así que bueno, estamos muy contentos de este hito histórico que estamos en este momento edificando. Y el plazo de ejecución es hacia fines de diciembre, ya de este año, todo lo que es construcción es seco, pero va a demandar un par de meses más ponerlo en totales condiciones, no solamente con el cercado, sino con el resto de los servicios que van a complementar la obra. Y no hay duda que esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los tafiseños en un área tan sensible como es la salud.